Hey, hey, de tu vida soy el rey, y yo dictaré la ley, que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey. Hey, hey, tu tributo pagarás, y ya nada negarás, y si yo te lo pido, esto corres herido, porque yo soy el rey. Sabes que en la vida alguien tiene que mandar, y en tu destino soy el que te ha de guiar, porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar, hacia un nuevo mundo de amor, nada más. Hey, hey, de tu vida soy el rey, y yo dictaré la ley, que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey. Porque yo soy el rey, porque yo soy el rey. Sabes que en la vida alguien tiene que mandar, y en tu destino soy el que te ha de guiar, porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar, hacia un nuevo mundo de amor, nada más. Hey, 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 de tu vida soy el rey, y yo dictaré la ley, que me ames locamente, así eternamente, porque yo soy el rey. Porque yo soy el rey, porque yo soy el rey.